que nos van llegando y que agradecemos de todo corazón. Bueno, vamos a recorrer un poquito la provincia de Buenos Aires, como siempre intentamos hablar con los protagonistas y de los que tienen aparte responsabilidad de gestión, qué es lo que está pasando en distintos rincones de nuestra provincia de Buenos Aires, en este caso, y qué significa poder conducirla cuando hay un recorte como el que el Gobierno Nacional está impulsando. Tenemos la posibilidad de charlar con Francisco Echarren, que es intendente de Castelli, que tenemos en línea. Intendente, ¿cómo le va? Fernando Borrón, y lo saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Igual, todo muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo está viviendo su territorio, Castelli, este recorte que está haciendo el Gobierno Nacional, que además parece haber focalizado en provincia de Buenos Aires también a sus enemigos políticos, pero eso es otra discusión? Mirá, la verdad, con una mezcla de sensaciones, con mucha preocupación, en primer lugar, la paralización de la obra pública ha pegado de lleno, no a los intendentes, sino a las comunidades, a la gente, a la economía local. En Castelli solamente hay más de 400 despidos, solamente en la obra pública. Imagínate que son 400 familias que se quedan sin trabajo y es un montón de dinero que no circula más en el comercio local. Luego, el recorte en educación, recorte en salud, recorte en todas las políticas públicas que tienen que ver con lo social, que obviamente los intendentes somos lo que que vemos un aumento significativo de la demanda. A ver, el abuelo que no puede acceder a los remedios de PAMI va al municipio a buscar esos remedios, que a su vez aumentaron casi el 2000%. Entonces, en este sentido, con mucha preocupación y después también como ciudadano, como argentino, con mucha bronca, porque la verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solo para los que gobernamos, sino para el argentino de a pie. Así que la verdad, también con responsabilidad, porque entendemos que se terminó una Argentina y nace otra Argentina, una Argentina sin actividad económica, con un presidente que dice que el Estado es una organización que tiene más que ver con la mafia y que no tiene que ver con garantizar derechos a los argentinos. Así que la verdad que estamos viviendo una época muy triste para los intendentes, sobre todo intendentes que hemos sido intendentes anteriormente. Es muy ingrato para un intendente como yo y como muchos planificar obra pública estructural para nuestras ciudades a pasar a administrar miseria. Yo leía uno de sus tweets que decía gran parte de la sociedad le reclamaba a Sergio Massa poder comprar más dólares para ahorrar, ahora le reclaman a Milay poder pagar la prepaga, la escuela, la luz, el gas y los remedios. Y ahora se venden dólares para poder vivir. Bueno, esa es la bronca que yo te decía. Uno cuando analiza todo lo que dijo Milay en campaña, la verdad que estamos en presencia ante una de las mayores estafas electorales de la historia argentina. Y uno recuerda, hace ni siquiera seis meses, hace cuatro o cinco meses, cuáles eran los reclamos de la clase media de gran parte de la sociedad argentina y eran estos, no poder acceder a un tipo de cambio fijo para poder viajar, no poder comprar dólares para ahorrar. Bueno, llegó un gobierno que en tres meses nos puso a todos contra la pared y hoy no solo que la gente no puede ahorrar, sino que tiene que gastar los dólares que compró con Sergio Massa para pagar la prepaga, para pagar la cuota de la escuela, para poder vivir. Entonces eso también tiene un impacto directo sobre los gobiernos locales. Ya te digo, todo lo que el Estado Nacional deja de financiar, la gente pide respuesta en otro lugar y el primer mostrador somos nosotros. Francisco, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me quedo con esto último que acabas de decir, lo del primer mostrador, que es una frase que se conoce, pero en todo caso ustedes sí saben efectivamente lo que significa eso, ¿no? ¿Cómo ves esto? Digo, porque la gente en la provincia de Buenos Aires, pero en cualquier otra provincia también, está sufriendo mucho y seguro que se acercan con una cantidad de padeceres que, por supuesto, no están en tu arbitrio resolver. ¿Qué ves de eso? Sirve, obviamente, para saber lo que estás enfrentando en el municipio, pero también para saber un poco qué es lo que le está pasando a mucha de la gente, incluso algunos que seguramente en tu municipio votaron a mi ley, ¿no? Mirá, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que grafica mucho esto. El tema dengue. El tema dengue, el presidente se desligó por completo, no solo de la vacuna, de los repelentes, hijo, que se arreglen los gobernadores y que se arreglen los intendentes. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de la inacción adrede y planificada de un presidente que entiende esto, ¿no?, que entiende que el Estado Nacional se tiene que retirar de todo y que los gobernadores y los intendentes se arreglen como puedan, y particularmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente de la provincia, y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Así que esto que sucedió, que te pongo de ejemplo con el dengue, sucede en todo. Sucede con la educación, sucede con la seguridad, sucede con todo. Entonces la verdad que estamos viviendo momentos donde tenemos que tener una unidad muy fuerte, por eso a mí me duele mucho cuando hay compañeros que hablan mal de otros, porque me parece que hoy lo que la gente está esperando de todos nosotros es unidad, pero no unidad para cualquier cosa, unidad para defender a los argentinos, ¿no? ¿Cómo se puede salir? Tenemos que defender al gobernador, tenemos que defender a la provincia y tenemos que defender a cada uno de nuestros vecinos. Ahora, ¿por qué Francisco crees, no importan los nombres porque no da el caso, pero por qué crees que hay esta agresión de los propios, digo, a Axel Kicillof? Mirá, yo creo que tenemos que entender que la unidad es superior a las partes y esto lo tenemos que, tiene que ser una máxima nuestra, ¿no? Entonces cuando Axel con legítimo derecho opina y tiene alguna opinión propia, siempre hay algunos alcahuetes que salen a ser más papistas que el Papa y eso hace mucho daño. Entonces tenemos que defender a la provincia de Buenos Aires, lo tenemos que cuidar al gobernador, que hoy le guste a quien le guste, es la máxima expresión institucional del peronismo de la República Argentina y creo que la provincia de Buenos Aires va a ser el último dique para que este modelo de país ajustador, hambreador y devastador tenga un claro límite, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que comprender y entender algunas cuestiones porque si no lo que viene va a ser muy oscuro. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo el Cuervo de Arroque? Es que quien conspira hoy en día contra Axel Kicillof está en medio de alguna jodita extraña, digamos. No, el que hoy conspira contra el futuro político de Axel Kicillof se caga en 20 millones de bonaerenses y se caga en la posibilidad de construir una alternativa creíble a este gobierno horrible. Básicamente eso. A ver, te vuelvo al tema de los... Vos dijiste algo importante y me parece que es para ponerlo en valor cuando decías, en el caso del dengue, cuando decías que el gobierno le echó la responsabilidad a la provincia y por lo tanto a las intendencias. ¿Ustedes pudieron avanzar con la fábrica de repelentes? ¿Con fabricar repelentes? Sí, claro, claro. Nosotros, mirá, hay una frase que a mí me gusta mucho que es que en tiempos de crisis la creatividad es más importante que la inteligencia. Nosotros tenemos que tener unidad, tenemos que tener creatividad y tenemos que tener coraje. Hay muchos que especulan con que no es conveniente hablar porque no sé qué y no sé cuánto y es mejor quedarse quietito. Me parece que estamos en momentos donde los intendentes tenemos que tomar el bastón de mariscal y hacer estas cuestiones. Bueno, si el presidente decide borrarse con el dengue y abandonar a la población, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros vecinos. Nosotros hicimos una fábrica de repelentes en nuestro hospital, no tuvimos que incorporar gente, teníamos el recurso humano y la verdad que nos salió dos pesos y hoy podemos poder darle repelentes que no es la solución, pero sí es un claro gesto donde nuestros vecinos ven que nosotros no somos lo mismo. Francisco, se habla mucho, digo, traslado lo de las universidades, aunque sé que por supuesto es completamente diferente una realidad de la otra, pero porque están alertando, mirá, no llegamos a más de mayo, no llegamos a más de junio, ahí está la marcha del 23 de abril. En esto, ¿cómo lo viven los municipios? Digo, porque también los recursos son escasos y la demanda cada vez es mayor. Mirá, la verdad que lo que le pasa a las universidades nos pasa un poco a todos, ¿no? Un municipio más rico tendrá algunos meses más de supervivencia, algunos más chicos un poco menos, pero me parece que hoy todo en la Argentina tiene fecha de vencimiento, ¿no? Me parece que cuando hay un gobierno nacional que adrede, destruye, que con planificación tiene una estrategia de dañar, y volvemos al tema, ¿no? Particularmente a la provincia de Buenos Aires, nos pasa lo mismo que les pasa a las universidades, que a mi criterio con mucha inteligencia están dando visibilidad a esto que les está haciendo nada más ni nada menos que el presidente de la República Argentina, ¿no? vaciarlos, dañarlos, desfinanciarlos, bajo el argumento de que... porque el presidente tiene una estrategia que le da algo de resultado todavía, que es ante cada agresión una excusa. Entonces, a las universidades las desfinancia porque supuestamente adoctrinan, la obra pública la corta porque supuestamente hay corrupción, y así con todo, ¿no? Entonces, lo que le pasa a las universidades nacionales tenemos que estar todos en la marcha del martes porque es el claro reflejo y es el espejo donde nos miramos todos, ¿no? Todos, todos, a la larga o a la corta vamos a tener problemas de... ni siquiera de administración, de supervivencia con este modelo nacional que retira absolutamente todo el financiamiento del Estado de las cuestiones centrales para los argentinos. Francisco, un placer por esta charla, hablar con vos, mucha claridad en tus palabras. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Un abrazo enorme. Francisco Echarren, intendente de Castelli, habló de todos los temas, ¿eh? Pasamos de un lado a otro. Lo importante, hay algo que no tiene que ver con lo político, pero sí con lo social estos días, la posibilidad de haber comenzado a producir repelente, digo, no me parece menor, lo hizo también la Universidad de Chaco, había hablado acá con Jorge Rial en su momento, que te mandaron al canal, vos trajiste otro día, ¿no? Sí, claro. Y la mirada, por supuesto, crítica hacia el gobierno nacional, pero también esa mirada crítica hacia lo que está pasando hoy en día hacia dentro del campo nacional y popular, ¿no? Es importante esto. Claro, soltarle la mano al gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy duro, es muy duro de comprender. Ganó las elecciones, ¿eh? Cuando perdieron todos los muchachos...